Juan Juárez ha tenido buenos partidos, en las primeras fechas le ganó América ya de visita, entonces es un equipo que hay que tener cuidado aquí en casa, que hay que ser intensos, hay que salir a jugar cada pelota a muerte como si fuera la última y como te lo repetí muchas veces, hay que jugar una final aquí el domingo en casa.